Aquí hay cositas. Vale. Qué bien. Muertos dos. Medio con mucha. Vale. Pillo larga. Medio con mucha. Muerto. Ese no era. Cerca Vegetta, creo. Muerto otro kill de la mocha. Venga, se lo hace, se lo hace. ¿Qué, 6? Cuidado. ¡No me lo creo! ¡Corta! Le he dado, le he dado. ¡La piña, Vegetta! Para bala. ¡Sí! ¡What a ace!